El Sindicato de Médicos Especialistas, INAME, asegura que más de 2,000 galinos de la Seguridad Social apoyan la medida de no trabajar tiempo extraordinario ante problemas como la carencia de infraestructura, equipamiento y pésimas condiciones laborales. ¿Por qué importa? Se trata de una de las áreas más sensibles de la institución y que podría afectar a miles de asegurados. El domingo 31 de marzo, la Caja Costarricense del Seguro Social le pidió a la población cuidarse y prevenir riesgos que pudieran requerir atenciones de los servicios de emergencia a partir del lunes 1 de abril. Independientemente de si llegan a un acuerdo o no, invitamos a ver esta entrevista con el doctor Michael Vargas, vicepresidente de SINAM. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevistas semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla. Y bueno, un tema esencial para todos los asegurados del país. Como ustedes han venido escuchando, el grupo de especialistas de la Caja del Seguro Social ha hecho una serie de planteamientos ante cambios evidentes por las leyes de empleo público y otra serie de leyes y de instancias en el marco legal que pretenden cambiar su jornada, etc. Pero mejor, para que hable del tema, vamos a introducir al doctor Michael Vargas. Él es el vicepresidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, SINAM. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío. Un buen saludo a los televidentes. Mire, ¿cómo está la situación? Empecemos, ¿cuál es el estado de la situación? Para que usted les explique a la audiencia por qué es que han hecho esta demanda y por qué están estableciendo que no van a ser jornadas extraordinarias. Bueno, es un asunto multifactorial en el sentido de que muchas veces la gente cree que es solo el tema salarial. Ese es un tema importante, pero también hay temas de condiciones laborales, temas de contratos, temas de flexibilidad horaria. El asunto salarial es importante porque desde que se dio la ley de fortalecimiento de finanzas públicas y después la ley de empleo público, primero ha habido un congelamiento de los ingresos. No sé si recuerda usted, por ejemplo, que las anualidades las nominalizaron en vez de porcentuales, las dejaron en un monto fijo. Entonces, eso ha congelado los salarios de las personas. A ustedes se les está aplicando eso. Exactamente, sí. Y además, pues desde que el salario no crece, esto con lo del Hacienda que debe un 60% o más del PIB en deuda, entonces tampoco hay aumentos salariales, está completamente congelado el salario y obviamente la inflación sigue subiendo. Después, con la ley de empleo público, la Caja definió un salario global transitorio para un especialista de 1.400.000 colones, imagínese lo que es eso, para una persona que tiene grandes responsabilidades en la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, prácticamente es un salario muy bajo y lo que estamos haciendo ahora es una lucha para establecer el salario global definitivo acorde con las responsabilidades que tiene un médico especialista en el proceso de salud de una persona, desde operarla, hacerle procedimientos, diagnosticarla bien, tratarla como tiene que ser. Ustedes lo han explicado, pero a veces se cuela por ahí, de que los especialistas van a huelga. En realidad no es una huelga, sino es establecer que no van a jornadas extraordinarias. ¿Eso tiene una serie de implicaciones para la atención de pacientes? Sí, no es una huelga porque hay que recordar que la ley de huelgas prohíbe hacer huelgas, entonces en la jornada ordinaria, que es de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde, o de 7 a 4 de la tarde, pues vamos a estar trabajando como siempre, ¿verdad? Es después de las 4 de la tarde, sábados, domingos y feriados, donde no se va a hacer jornada extraordinaria a partir del 1 de abril. ¿Por qué? Porque esto hace que no sea una huelga, no está prohibido, pero entonces la caja tiene que ver cómo resuelve el faltante. Imagínense ustedes un servicio de emergencias sin radiólogo, sin emergiólogo, sin cirujano en general, que atienda una emergencia que se esté presentando. Entonces la caja de alguna forma pues tiene que resolver. ¿Y cuál ha sido el planteamiento de parte de la caja? Nos han recibido, por ejemplo, en reuniones de junta directiva, han estado conscientes de que es un problema que no es de ahora, que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, pero no hemos, al día de hoy, no hemos recibido una solución concreta. Estamos esperando, ¿verdad? Antes de iniciar ese movimiento, que se dé una solución concreta, por lo menos a los puntos más importantes que estamos pidiendo. Toda esta situación tiene que ver también con que hay mucho médico que ha salido de la caja del Seguro Social y se ha ido a la empresa privada. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Está relacionada con las listas de espera? Exactamente. Ha habido una fuga o éxodo de especialistas importantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La caja está con un salario congelado, una persona. Muchas veces el médico, por su mística, quiere seguir en la caja. Ahí se formó, ahí trabaja, ahí tiene un trabajo fijo. Pero si las condiciones, tanto de salarios como otras condiciones laborales, no son las adecuadas, entonces va a tratar de emigrar. Y muchas veces en privado, en un solo día o en dos días, se gana lo que se gana todo el mes en la caja. Entonces, trabaja menos, está más tranquilo, no tiene condiciones laborales que lo estén ahí atormentando y el salario es el mismo o más todavía. Entonces, ha habido un éxodo de aproximadamente 250 o más especialistas en los últimos tiempos. Imagínense lo que eso representa en experiencia. Gente de mucha experiencia se ha ido. Gente que estaba formada para hacer un procedimiento muy específico que se hacía en la caja. Y si ahora no está esa persona, pues van a tener que buscar en lo privado. Y tal vez la opinión pública no está acostumbrada a eso, está acostumbrada desde que nació a que toda la caja lo resuelve. Pero en algún momento, si los especialistas no están, tendrá que ir a la parte privada y verá que es, digamos, algo muy costoso la medicina privada o tendrá que hacerse de un seguro médico o alguna cosa que la gente no está acostumbrada a eso. Normalmente la caja ha resuelto todo. Ese es un punto importante, pero hay otro también. Bien, generalmente son ustedes como médicos que también forman a los especialistas. Y si en ese caso específico que usted puso de ejemplo, ¿podría ser que ese conocimiento no pueda ser trasladado a las nuevas generaciones? Exactamente. Se pierde gente con experiencia, gente que hace procedimientos o operaciones para que la gente entienda muy específicas. Se van de la caja y en privado no va a tener ningún residente para formar, sino que los residentes están en la caja y es donde ellos reciben su educación a través de las universidades. Una de ellas, la Universidad de Costa Rica, por supuesto. ¿Cómo está al interno el movimiento? El grupo que ustedes han venido trabajando, se han reunido. ¿Qué apoyo han recibido? Nosotros al inicio, pues como en todo movimiento, uno tiene que esperar la reacción de las bases. En este momento hay más de un 85 a 90% de apoyo a ese movimiento. O sea, un servicio de emergencias que queda después de las 4 o que está abierto sábados, domingos o feriados o la madrugada, va a quedar sin especialistas, sin anestesiólogos, sin cirujanos, sin ortopedistas. Imagínese lo que eso representa para alguien que sufra un accidente de tránsito o alguien que sufra una emergencia médica. Entonces va a haber falta de sus especialistas y la caja está tratando de ver qué resuelve. Uno de ellos, una de las soluciones que plantea, pues es reunirse con nosotros y darnos soluciones, pero hasta el momento no hemos recibido nada concreto. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con ustedes. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Queremos decirle a la audiencia que este programa fue grabado, fue grabado antes por motivos de Semana Santa. Así que si hay algún cambio en las decisiones de las autoridades de la caja, pues a pesar de eso siempre es importante saber la situación en que están trabajando los especialistas, puesto que es un personal sensible para la salud de los costarricenses. Dicho eso, ustedes tienen una situación especial, el tiempo que se forman como especialistas. El hecho, ya habíamos hablado, pero ¿cuál es la pérdida para el país, para la economía y para la seguridad social, el hecho de que esta cantidad de más de 250 especialistas hayan dejado la caja del seguro? Sí, una pregunta importantísima. Son cientos de años de pérdida de información, porque hay que recordar que un profesional como el médico estudia 5 o 6 años para hacer su carrera de medicina como tal, la licenciatura en medicina y cirugía, y después hace una especialidad que va desde los 4 años hasta los 6 años. Y puede ser que incluso después de esa especialidad haga una sub o supra especialidad, que sería algo más específico, por ejemplo un pediatra que se hace neonatólogo, que es más específico, que dura todavía 2, 3 años más. Entonces imagínense ustedes la formación 6, más 6, más 3, 15 años de formación en ese profesional. Y si ese profesional no está a gusto, pues no hay forma de obligarlo a que se quede en un lugar donde no le gusta. Simplemente si tiene un contrato, paga lo que tiene que pagar y se va. Y eso lo recupera rápido en la medicina privada. Entonces la caja no tiene mecanismos tampoco para retenerlos de forma obligatoria, lo cual también es contraproducente porque no se trata de tener gente como en esclavitud. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, un residente se forma en la caja costarricense del Seguro Social, la mayoría bajo un programa de posgrado universitario de la Universidad de Costa Rica, el programa de posgrado en especialidades médicas. Y durante su residencia, cada salario que recibe, se le quita un porcentaje para guardarlo en un fondo de retribución, se llama así, fondo de retribución, qué sé yo, un 8%, ahí va quedando guardado. Entonces termina sus cuatro años de residencia, poniendo una residencia muy corta, residencia es la especialidad, termina y hace un año de servicio social. Eso sí es una ley y tiene que hacerlo, quiera o no, en un lugar normalmente alejado o donde se necesite ese profesional como especialista. Después de que termine ese servicio social, le ofrecen, bueno, la caja tiene una plaza para usted en el Calderón Guardia. Y él dice, bueno, no me interesa, gracias. Entonces ese fondo que estaba guardado de retribución, que era el 8% de todos los salarios que recibe durante los cuatro años de formación, la caja se lo deja. O bien la persona dice, no, está bien, me quedo los tres años en el Calderón Guardia, incluso más, y ese fondo, entonces se lo dan a la persona. Eso es más o menos cómo funciona el fondo de retribución para retener a esos especialistas una vez que se formen. Pero es una cantidad que primero la persona no la tiene porque la ahorró durante bastante tiempo. Entonces si la pierde, no es tan significativo. La persona va a preferir mil veces su libertad y que las condiciones salariales y de condiciones laborales sean favorables en otro lado y se va para otro lado. ¿Qué pasa con el resto del personal de salud que no forma parte del movimiento, pero que han hablado ustedes, que han comentado con otros sindicatos del sector salud? Sí, siempre se reúne el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas con otra organización sindical que se llama ACIPROS, que, por ejemplo, incluye sindicatos médicos, sindicatos de enfermería, sindicatos incluso de medicina veterinaria que están ahí metidos. Entonces ellos también están sufriendo, pues obviamente, congelamiento salarial y están sufriendo las mismas condiciones. Entonces ellos, a su manera, están esperando también que la caja defina ese salario global definitivo, porque lo que tiene es un salario global transitorio que ha sido establecido como hacia el percentil más bajo. Por ejemplo, ahora que hablamos de percentiles, en un estudio de mercado que se hizo, de todos los salarios en las instituciones públicas de los médicos, la caja tiene el percentil 10. ¿Qué quiere decir esto? Para que la gente lo entienda en la casa. De un percentil de 0 a 100, la caja está más cerca del 0 que del 100. O sea, está en el percentil 10. O sea, es como apenas el 10% de lo que debería ganar en cuanto a una media salarial, ¿verdad? Entonces está muy bajo porque se estableció, como le digo yo, 1.400.000 que, diles, la gente lo hace, qué sé yo, manejando Uber o un call center sin ninguna responsabilidad de tener una vida humana en una sala de operaciones, por ejemplo. Indentor, también de las demandas que ustedes están haciendo tiene que ver, según he leído, lo de la póliza. ¿Se está trabajando en el tema de tener una póliza de responsabilidad? Lo que pasa es que en la caja, cuando alguien comete algún error, no necesariamente una malpraxis, porque pueden haber complicaciones que derivan en cierta responsabilidad. Una persona sufrió un daño, una persona falleció y a veces la caja es obligada a pagar en un, por ejemplo, juicio contencioso administrativo, cierta cantidad de millones de colones. Esas millones se los trasladan a la persona que responsabilizan sobre ese error. Entonces el trabajador que está atrás de que está con ese salario, le van a rebajar la mitad cada quincena o cada bisemana para amortizar a esa deuda. Entonces, también peleamos porque hay una póliza de responsabilidad civil donde si ocurre un error de estos, una complicación inesperada de este tipo, pues esa póliza sirva para responder de alguna forma una indemnización a la persona que tuvo ese problema. ¿Qué otras, aparte de eso, también tendrán otras propuestas ustedes que están canalizando en esta negociación? Claro, por ejemplo, las condiciones en cuanto a infraestructura. Qué mejor ejemplo que el Hospital de Cartago, donde la gente vive un hacinamiento. Si ustedes vieran las fotografías que hay de sala de operaciones, equipos atravesados, la gente no puede circular como tiene que ser, las consultas como están llenas, la gente no cabe en emergencias, tienen que derivarlos a otros hospitales y es un tema que se ha venido tocando en la palestra, pero tampoco hay ningún tipo de solución. No compran el terreno, no comienzan a construir, no hacen nada y eso es una necesidad país, ¿verdad? Eso es solo un ejemplo, pero si usted va por cada uno de los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues las áreas para comer son a veces deplorables, las áreas para descansar no existen o están muy deterioradas. Entonces, ese tipo de condiciones también. Otro aspecto importante, vea usted qué interesante, es la flexibilidad laboral. A veces, ese especialista que yo le decía a usted que está formado en un procedimiento muy específico, solo él lo hace en el país, ¿verdad? Y dice, mire, es que a mí en lo privado me va bastante bien, le dice la Caja, usted me puede dar solo medio tiempo, entonces le trabajo todos los días de 7 a 11 de la mañana y ya me voy a mi consulta después de las 12 o de la 1 de la tarde y la Caja le dice, no, o se queda tiempo completo o se va. O sea, en este momento no hay posibilidad de medios tiempos. Sí hay posibilidad, pero tiene que pasar por una burocracia, por la dirección médica, tienen que consultar y a veces la dirección médica simplemente sin ningún criterio dice, no hay posibilidad, si quiere se va. Entonces, pues eso hace perder a un especialista que resuelve, que puede ser capaz de, a una persona de escasos recursos que paga su seguro voluntario, hacer una operación que en lo privado vale miles de dólares o que en otro país, pues usted sabe lo que cuesta una cirugía o un procedimiento de ese tipo. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con más del tema porque es realmente importante. Continuamos con lo que importa y precisamente estamos hablando sobre la situación de los médicos especialistas en la Caja del Seguro Social. Ustedes dicen este es un movimiento de los especialistas y por los especialistas. Con esa consigna, ustedes están firmes en que no van a echar para atrás en ningún momento sobre nuevas condiciones. ¿Cuál es el sentir de la dirigencia del SINAMI? Sí, realmente estamos muy complacidos por ese apoyo que hemos tenido los colegas especialistas. Nosotros, pues como sindicato, no vamos a decir que a todos los especialistas del país lo representamos, sino que es a una parte, pero esta vez el movimiento se ha difundido de tal manera que prácticamente de los 2.500 especialistas de la Caja, más de 2.000 están apoyando ese movimiento. Entonces, es importante, digamos, porque incluso gente que no es afiliada nuestra, cuando hemos hecho algún tipo de encuesta, cuando hemos hecho algún tipo de sondeo, han expresado lo que les estoy expresando yo ahora de condiciones laborales, salariales, áreas de descanso, flexibilidad laboral, contratos de retribución. Todo eso lo han expresado en el malestar que tienen ahora en la caja y que no se ven de aquí a cinco años, estando todavía en la institución, más del 75%, dicen de aquí a cinco años van a buscar qué hacer. Y vea usted que incluso médicos muy jóvenes, de estos que yo le digo que a partir de marzo de 2023 comenzaron con el salario global transitorio, que es 1.400.000 colones apenas por mes, van exactamente, pueden irse fuera del país, son gente que normalmente son bilingües o hablan más de tres idiomas, se van para lugares donde siempre se ocupan especialistas, en Europa, en Alemania, por ejemplo, en Canadá andan buscando muchos. Entonces, pueden irse fácilmente del país y lo que representa eso de pérdida para la sociedad costarricense y sobre todo, nosotros nos preocupamos por los que menos tienen y los que no pueden pagar un servicio de medicina privada, que siempre se ha caracterizado, la caja costarricense del seguro social, por ser solidaria y por ser universal, atendiendo a toda la población. ¿Qué están ustedes, cómo han analizado la situación de que en hospitales de zonas rurales o fuera del área metropolitana hay un faltante, bastante sensible de especialistas? A veces la gente no tiene claro que los especialistas, por ejemplo, mandan a un caso que pasó hace poco, el año pasado, mandaron a un especialista en oftalmología, sabe usted que es de los ojos y opera los ojos y demás, lo mandan al hospital de Quepos, donde no había condiciones ni para operar, no había los aparatos para examinar ojos, entonces, ¿qué iba a hacer ese especialista ahí? A desperdiciarse. Entonces, tiene que haber toda una coordinación entre la comisión de especialistas de la caja y el sitio donde va a ir ese especialista, porque a veces por asuntos políticos dicen, bueno, qué sé yo, tiene que ir a Siquirres, un cirujano general, y llega el cirujano general a Siquirres y no hay anestesiólogo, entonces, ¿qué va a hacer? O viceversa, llega el anestesiólogo y no hay cirujano, entonces, ¿a quién va a dormir? ¿Y qué pasa con la planificación a nivel de gerencia? ¿El cambio constante de autoridades les ha afectado a ustedes como médicos de alguna forma? Por supuesto, en esta administración ha habido varios gerentes médicos ya, por ejemplo, y eso afecta porque con cada uno vienen políticas diferentes y salen a relucir ese tipo de descoordinaciones, por decirlo de alguna forma. El SINAME también quiere participar de lleno, con voz y voto, en ese tipo de comisiones de especialistas para decir, sí, o sea, el especialista puede irse, incluso estudiando el arraigo que tiene mucha gente, que es de Limón, que es de Guanacaste, a lo mejor quiere devolverse al lugar donde lo iban a hacer, pero no, como todo es por rifa, como todo es por negociación, ahí por política, entonces, no, usted va a San Carlos y su esposa va para Pérez de León, pero ¿cómo? O sea, no tiene sentido, no, no nos interesa, así queda. Entonces, ¿qué pasa con ese especialista? Un año, servicio social y adiós la caja. O sea, no toman en cuenta ni esos detalles tan importantes, ¿verdad? Pues, por lo que usted me cuenta, hay una falta de la aplicación de habilidades blandas en cuanto al personal de, digamos que en este caso estamos hablando de salud específicamente. Exactamente, sí, incluso de sentido común, ¿verdad? Como para que la gente, pues, esté a gusto y le pregunten usted dónde quiere ir, dónde se siente mejor. Por supuesto que no todos van a poder quedarse en los hospitales centrales o donde quieren ir, pero pueden llegar a un punto de negociación. Mire, un matrimonio de médicos especialistas, se van los dos para Guanacaste, ah, qué bonito, ahí están los dos, o se van los dos para Pérez de León, tienen buenas condiciones ahí y todo, ¿verdad? Entonces, pero no, a veces hay inflexibilidad como lo que yo le decía del horario, ¿verdad? Si no es medio tiempo, si no es tiempo completo, se va de la caja y no existen cuartos de tiempo y no existe flexibilización en vacaciones. Por ejemplo, usted tiene que planificar sus vacaciones desde el año anterior y no puede fraccionarlas menos de una semana o de 15 días, entonces resulta que usted tiene algo con su hijo, una emergencia o una cita con su mamá o lo que sea y quiere sacar un día de vacaciones, no, no está permitido. Pero bueno, es que no, no está permitido, está escrito en piedra, como si fueran los mandamientos. No se pueden fraccionar vacaciones, no se pueden fraccionar horarios, no se puede subir el salario de ninguna forma. O sea, realmente la condición es compleja en un momento donde la caja, bueno, en un momento donde los servicios médicos son carísimos a nivel privado, en medicamentos, todo lo que tiene que ver con salud es excesivamente caro. Bueno, ¿qué plantean a nivel de, por ejemplo, políticas públicas a nivel del Ministerio de Salud, que es el ente rector de todo, bueno, propiamente de todo el tema de salud, ¿hay alguna esperanza para que este panorama varíe? Bueno, ha habido mesas de trabajo de CINAME con el Ministerio de Salud, con modificaciones al decreto de este tipo de cosas, incluso a la ley de servicios sociales y demás, ¿verdad? Y ha habido apertura por parte del Ministerio. Pero al final de cuentas, dentro de la caja, son los que toman esas decisiones, ¿verdad? Decisiones más operativas y decir, usted como especialista, es una plaza de la caja, usted va para allá, quiera o no, o no se hace la división de tiempo bajo ninguna circunstancia. Y yo quiero decirle, tal vez, a la opinión pública, ¿verdad? Que siempre ha, últimamente, en los últimos años, ha dicho que los médicos que ganan 20 millones de colones, que son unos plateros, que son unos mercenarios, ¿verdad? Eso está completamente fuera de la realidad. Eso no es el diario vivir, sino que nadie estuviera adherido a ese movimiento, ¿verdad? La gente no sabe, digamos, de la caja, que si la tiene ahora y si la pierde, no sabe de lo que se está perdiendo, porque tiene atención médica de primer mundo y ustedes lo saben, que la caja es uno de los mejores sistemas de salud a nivel mundial, por encima, incluso, del de los Estados Unidos, y la gente no sabe que, si no lo tiene, va a tener que ir a ver qué hace en la medicina privada, como usted bien lo decía. Yo creo que la queja muchas veces es en cuanto a la atención básica inicial, ¿verdad? La medicina general, que a veces no hay las condiciones, no hay la atención y no hay la rapidez para la atención. Esa es una de las grandes quejas, pero en cuanto a especialistas, como lo ha dicho usted, generalmente se hacen operaciones que son costosísimas. Le dejo el último minuto, pero nada más quería aclarar, quiere decir que en cuanto a políticas públicas, el ministerio decide algo que se está haciendo y muchas veces la caja va por otro lado aplicando otro tipo de medidas. El ministerio es un ente rector, pero no tiene tanta injerencia dentro de la caja. Al final, la caja es la que decide, por ejemplo, esas cosas internas, de dónde mandan los especialistas y demás. Le dejo el último minuto para que usted haga el cierre de lo que están viviendo. Bueno, como le decía a los televidentes antes, realmente hay que darse como una piedra por el pecho por este sistema de salud que tenemos en Costa Rica y no quisiéramos que se pierda porque la gente que menos tiene no tendría acceso y pasaría como en otros países de primer mundo como Estados Unidos, que si usted no tiene dinero, pues se morirá fuera del servicio de emergencias porque nadie lo va a atender si usted no tiene los recursos o no tiene el seguro. Aquí la gente le resuelven operaciones de emergencia, le resuelven cirugías complejísimas y por supuesto que hay listas de espera y demás, pero eso ocurre en cualquier país del mundo y eso es lo que se va a trabajar o lo que se está trabajando día con día. Doctor Vargas, le agradecemos su visita y nada más para aclararle al televidente que este programa fue pregrabado antes de Semana Santa, o sea, tenerlo listo para el inicio después de Semana Santa y algún cambio en las negociaciones que se han tenido, pero siempre es oportuno hablar de la situación de los médicos especialistas, es importante y le agradecemos al doctor Vargas por su participación. Muchas gracias.